Hola, Álvaro. Hola, Mirko. Hola, Diana. Ya estamos. Vamos a guardar un par de minuticos más. Iniciamos con la presentación de Startup Grind y luego te damos la entrada. ¿Vale, Álvaro? ¿Te parece? Vale. Claro que sí. Bueno, mientras tanto, sí podemos invitar a los asistentes a que si tienen preguntas que quieren formularle a Álvaro, nos las pueden ir escribiendo en el chat, que nosotros vamos a estar allí haciendo seguimiento y con Diana Trujillo, que es nuestra anfitrión el día de hoy, pues vamos a formularlas para Álvaro. Entonces los invitamos a los que ya están conectados que comiencen a hacer preguntas, que Álvaro está aquí ansioso de que le preguntemos y le consultemos de toda esta experiencia, este viaje de proyecto de vida en el emprendimiento, ¿no? Es correcto, así es. Y con esa sonrisa no lo confirma, entonces animémonos y hagamos las preguntas ahí en el chat, que el equipo del staff, estamos súper pendientes y las vamos a ir formulando para que Diana se las transmita a Álvaro. ¿Listo? Listo. Mientras vamos esperando, Mirta y Álvaro, les propongo que nos vayan saludando en el chat, quienes están presentes y el nombre de la empresa para irnos saludando. Por ejemplo, Gustavo Conde dice, cordial saludo al líder y empresario Éxito Álvaro Materón. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Bienvenido a esta sala. ¿Quién más? ¿De dónde más se están conectando? Nos dejen nombre y empresa. Iván Mauricio Ricardo Arias, bienvenido, del Banco de Occidente. Vayan ríos de Colombia. Súper bien. Así es, apoyando. Apoyando. ¿Quién más? ¿Quién más? Queremos seguir leyendo mientras siguen ingresando los asistentes. Gracias. Claudita, bienvenida, de Toolmate también. Claudia Velázquez. Bueno, en eso también que vaya levantando la mano. Gracias. Gustavo nos dice que es de la empresa H&C Soluciones SAS. Ah, de Neiva. Ay, qué bien. Bienvenido, Gustavo. Sandrita Mosquera. Soy Sandra Mosquera, emprendedora y docente universitaria. Feliz de estar en este espacio y compartir con ustedes. Súper, Sandrita. Bienvenida. Jairo Antonio Ruiz, de Sendys SAS, desde Cali. Bienvenido. Muchas gracias. Junior, de Toolmate de Colombia. Súper. Qué bien apoyando. Manuel Arce, Product Manager de Peram Chile. Uy, qué bien. Tenemos de Chile. Qué bien. Súper. Bueno, ya tenemos 14 asistentes. Tú dirás. Yo creo que podemos iniciar. Voy a compartir la presentación. Voy a presentar primero a nuestra comunidad Startup Grind. Y luego continúas tú con Álvaro. ¿Vale? Claro que sí. Vamos a compartir e iniciamos. Por favor, me confirman cuando ya lo estén viendo. Y estamos viendo tu pantalla. Sí. ¿Están viendo la presentación? Sí, pero con PDF, sí. Ok. ¿Pero el tamaño está bien o lo ampliamos un poquito? O mejor en ver pantalla completa lo que quedaría. Sí, vamos a llevarla. A ver. Vamos a ver. Sí. Aquí tenemos. Listo. ¿La ven ahora sí bien? Comenta. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a primero para quienes están ingresando como miembros de nuestra comunidad a presentarles qué es Startup Grind. Startup Grind es una comunidad, de hecho es una de las comunidades más grandes de Startup que hay, que tiene un objetivo que es justamente conectar a este grupo de mentes emprendedoras, a este grupo de seres humanos que quieren inspirar, que se quieren educar, que quieren emprender y que quieren generar esos proyectos de vida desde esta experiencia que es el emprendimiento. Entonces, aquí estamos y somos una prueba de ello. Somos personas de diversas naturalezas, ciudades, pero que tenemos objetivos en común, que es conectarnos, que es aprender, pero también enseñar. Y que también buscamos que como comunidad nos construyamos y que comencemos a ser más fuertes y a ser más y a sentirnos menos solos en este proceso de transitar este reto que es emprender. Startup Grind actualmente está en 125 países y tiene 600 capítulos abiertos. Startup Grind es uno de los capítulos más recientes a nivel de Colombia. Nosotros iniciamos en octubre del año pasado. ¿Y cuáles son los principios? ¿Cuáles son los pilares que hoy han movido a este grupo de staff? Que ya voy a pasar a presentarlo. Y que los invita y los convoca a que sigan perteneciendo a nuestra comunidad, que sigan aportando, como lo hace el día de hoy Álvaro, que se sigan enriqueciendo con estas personas tan maravillosas que traemos como invitados. Y que cuando quieras aportar, sepas que tienes las puertas abiertas. Nuestros principios es ayudar a otros antes que ayudarnos a nosotros mismos. Dar antes y recibir después. Hacer amigos y no contactos. En el pasado, como les digo y les estoy contando, nosotros iniciamos en octubre del año pasado y desde allí hemos realizado una serie de eventos donde hemos tenido diferentes invitados. Hemos tenido todas estas personas que están viendo en este momento en su pantalla. Son seres humanos extraordinarios. Gente que ha aceptado el reto de emprender. Gente que ha venido a compartir su experiencia, sus casos de éxito, sus emociones. Porque en este transitar como emprendedores hay emociones. Y que de cada uno nos hemos enriquecido. Mucho de todos. Y yo sé que hoy con Álvaro no va a ser la excepción. Entonces, nada, invitarlos a que sigan perteneciendo y participando de nuestros eventos. Porque de cada uno nos llevamos a algo bien importante. ¿Qué pueden esperar al hacer parte de la comunidad Startup Grind? Startup Grind tiene como objetivo generar una serie de eventos desde diferentes formatos. Tenemos formatos que parten desde workshop, paneles, shows case. Uno que se llama fundadores. Donde cada uno tiene un objetivo de convocar un grupo de emprendedores o una persona, un panelista. Como el caso de hoy con Álvaro. Donde su experiencia de vida y su trayectoria y su aporte nos permita crear esa conexión. De hecho, aquí hemos generado partners entre emprendedores. Que han logrado conectar sus objetivos empresariales. Y que con esto están creciendo. Y como es uno de nuestros objetivos, es a la invitación. A que participen de los diferentes eventos que generamos. En este momento estamos con un grupo de, ya somos más de 150. Este slide está antes de la convocatoria a este evento. 150 miembros. Cali. Hay capítulos en Bogotá. Hay capítulos en Barranquilla. Pero Cali está creciendo. Y estamos creciendo gracias a la participación de ustedes. Y esperamos seguir contando con ella. Entonces, ¿qué pueden esperar? Síganos en las redes. Participen. Pregúntenos. Durante este proceso del evento. Compartan sus datos. El chat es de ustedes. Entonces, nos gusta generar esa sinergia de que coloques tu celular, tu correo. Y entre nosotros, en un momento, vamos a abrir unos espacios donde vamos a poder conversar uno a uno y conocernos un poco. Y esto hace que justamente creemos esa conexión que todos buscamos cuando llegamos a un espacio de gente que hace lo que nosotros hacemos. O que entienden lo que estamos viviendo en un proceso de emprendedores. Este es el equipo. Este es nuestro staff. Este es el staff actual de Starogrand Cali. De izquierda a derecha está Diana Trujillo, que ya la vieron en pantalla y que es nuestra afición el día de hoy. Y es nuestra mente innovadora en el equipo. Ella es la CEO de Flamingo Go 2. Tenemos, bueno, yo estoy de segundo, pero voy a saltarme. Tenemos a Sandra Mosquera. Sandrita es docente universitaria y también es emprendedora. Ingeniera telemática. Tenemos a Diana Lazo, que junto con Andrés, que se encuentra en la ubicación número 6 en la parte inferior. Son el equipo de Talenti, otro emprendimiento maravilloso que se dedica a fortalecer tanto empresas como personas. Y también contamos con ellos en este maravilloso equipo. Luego está Nicolás Osorio, que está al lado izquierdo en la segunda línea. Y es nuestro presidente de Startup Grind, que hoy no está presente, pero él es quien preside Startup Grind. Y también es un emprendedor, es una mente brillante con los números en la parte financiera y nos apoya también a todos. Y eso está al servicio de ustedes. En la lado derecho inferior encuentran a Felipe Borrero. Felipe Borrero también es un emprendedor, empresario, con mucha experiencia en toda la parte de tecnología y iCloud. Entonces, cualquiera de este grupo está al servicio de ustedes y eso es lo que queremos que sepan, que cuentan con nosotros, con todo lo que sabemos, con todo lo que tenemos en nuestros emprendimientos. Y desde luego que contamos con ser sus mejores amigos y aliados en este proceso y en este proyecto de emprendimiento. Nada, aquí dejamos los datos de Nicolás, que como les mencionaba, es el presidente de Startup Grind, y su número celular, que es un contacto que está abierto también para todos ustedes. Pero les reitero la invitación a que en el chat podemos dejar nuestros correos, nuestros números celulares y crear esa conexión desde ya entre nosotros. Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos a este espacio. de invitados precisamente para contar muchas de las historias de los emprendedores, de esos héroes empresariales que tienen una historia muy importante que compartir y sobre todo motivar a todas las personas que queremos iniciar la vida empresarial, pero aquellos que también ya están como empresarios y necesitan fortalecer todas esas emociones y toda esa estrategia y esas buenas prácticas que muy seguramente Álvaro nos compartirá el día de hoy. Bueno, tenemos, sin más preámbulos, tenemos un gran invitado, puedo decir que Álvaro Materón, antes de comenzar con un poco contándoles sobre su background, es un maravilloso ser humano que tiene muchísimo que aportarnos y bueno, un poco sobre él es ingeniero industrial de Texas University con MBA, DCC y Tulane, con más de 15 años de experiencia en el sector automotriz en Colombia y Chile y es socio fundador y gerente general de Toolmate, que es una empresa importadora y comercializadora de equipos y herramientas automotrices. Bueno, bienvenido Álvaro. Muchas gracias Diana, muy contento pues de estar aquí contigo y vamos a compartir un rato muy agradable para que conozcan nuestra experiencia y ojalá sirva pues de motivación y de pronto como de ese empuje que a veces nos hace falta para emprender en este bonito país. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿quién es Álvaro Materón? Cuéntanos un poquito para iniciar. Bueno, Álvaro Materón es jaleño, hijo único, papá de dos niños espectaculares, Antonella y Maximiliano, casado pues con una mujer espectacular, persona de hogar y muy trabajadora, convencido de que ese país lo sacamos adelante nosotros. Bueno, y como lo mencioné, tú tienes, tu profesión es ingeniero industrial, ¿verdad? Y tienes una amplia trayectoria en el sector automotriz. Cuéntanos un poquito de esa historia, tu historia profesional. Correcto. Soy ingeniero industrial de Texas A&M, tuve la oportunidad de, una vez graduado del Colegio Berman, Chacán, Cali. Con el apoyo de mis padres, pues me fui a estudiar inglés y posterior a eso la carrera de ingeniería completa en Estados Unidos. Esto digamos que fue una visión, la cual hoy agradezco plenamente, pues es donde empieza a nacer esa inconformidad de lo que sería después el mundo profesional, esa inconformidad de hacer las cosas diferente, esa inconformidad de ver las cosas desde otro ángulo. Y siempre con una proyección de abundancia y de generar comunidad, de hacer país o como decimos nosotros acá en Colombia, de hacer patria. Súper. Y bueno, ¿y cuál era tu sueño al graduarte de la universidad? Una vez terminada la universidad, ¿qué soñabas? Digamos que por el momento que nos tocó, eso fue hacia el 2005 aproximadamente, digamos que el sueño o la expectativa de uno recién graduado siempre es primero, pues adquirir una formación profesional en el área que a uno le guste. Siendo, digamos, ingeniero industrial, siempre lo que uno busca es trabajar en un lugar donde yo pueda mejorar el proceso. Estados Unidos siempre da una oportunidad para uno trabajar en empresas las cuales siempre están en constante crecimiento y posicionamiento internacional. Entonces, el sueño en ese momento era trabajar por una compañía, aprender lo que hacía esa compañía y quizás en algún momento volver y aplicarlo en el hogar, en Cali, en Colombia, en Bogotá. Claro. Ok. Y tú tuviste muchos cargos profesionales, ¿verdad? Entiendo que incluso estuviste en la banca antes de hacer, digamos, todo este sueño empresarial. Cuéntanos un poquito de ese camino, ¿por dónde pasaste? Bueno, una vez, me voy a volver un poquito, mientras estaba en la universidad, tuve la oportunidad de hacer mi práctica profesional en Johnson & Johnson. Esto fueron dos periodos cortos, en dos años diferentes. Tengo la oportunidad de participar en un proyecto implementado de SAP. Seguido a esto, fui a Estados Unidos, me graduo, vuelvo a Colombia y empiezo a trabajar en... En la banca de empresas como una asistente de la banca empresarial durante un año. Una experiencia muy buena, digamos que los bancos tienen una metodología de trabajo bastante exigente, con un ritmo que no para. Después de Bancolombia, que fue una experiencia que me ayudó a tener, digamos, una metodología de trabajo y una secuencia bastante interesante. Paso al sector automotriz, donde estoy con una empresa familiar de acá del suroccidente del país, la cual se dedicaba a ensamblar buses para sistemas de transporte masivo con un motor con energías limpias, que de pronto en ese momento no era el momento para entrar, pero era un proyecto bastante interesante y diferente a lo que tradicionalmente siempre veíamos en nuestro entorno. Después de esto, paso a una compañía también familiar, colombiana grande, de autopartista, como director nacional de ventas de lo que son los equipos y talleres, y ahí es donde se empiezan a mezclar muchas cosas. La experiencia que se trae de los bancos, que son muy sistemáticos, muy organizados y muy precisos, lo que se aprendió en la empresa, en la ensambladora de buses, que era una empresa que literalmente hicimos o recuperamos de una inactividad, y ya esto aplicarlo a un cargo de envergadura nacional, con un grupo de trabajo más grande, con más recursos, con proveedores internacionales, y eso fue bastante interesante, digamos, que fueron aproximadamente cinco años recorriendo todo el país, digamos que desde Leticia hasta La Guajira, viajando constantemente, y esto empezaba a completar unos bloques o rompecabezas de lo que es Álvaro Materon hoy, profesionalmente. Exactamente, ahí va un poco Álvaro, y es, a mí me gusta mucho una frase de Steve Jobs, y es precisamente una forma de creatividad, es conectar puntos, y ojalá uno pudiera conectar puntos hacia adelante, pero cuando conectas puntos hacia atrás, te das cuenta que todo el camino recorrido, cada cosa que has aprendido desde analista, asistente, conectas todo desde la organización, el método que aprendiste en Bancolombia, y todo, por supuesto, ya más relacionado con tu modelo actual de negocio, se conecta de una forma maravillosa, y con eso puedes potencializar todas las ideas de negocio que vienen adelante. Bueno, hay algo que nos llama mucho la atención, y es que muchos jóvenes, muchos profesionales, sueñan con viajar a Estados Unidos, incluso en desarrollarse un poco profesionalmente allá, tocar un poco las puertas del exterior. ¿Cómo es que una persona, precisamente con título de Estados Unidos, le apuesta a regresar a Colombia e iniciar su proyecto profesional aquí? Claro, es lógico y es entendible que la gente prefiere irse a Estados Unidos, donde hay mercados, casi todas las industrias que son mercados maduros, donde quizás hay poco espacio de nuevos participantes para aprender buenas prácticas, digamos, de gozar de unos temas familiares diferentes a los que podemos vivir acá. ¿Por qué Colombia? Siempre, y todavía soy un convencido de que las oportunidades en este país son infinitas, y a veces a nosotros por el día a día se nos olvida que estamos en mercados donde realmente hay mucho por crecer, hay mucho por aportar. Vemos experiencias en otros países, y si nosotros tratamos de adaptar eso a lo que vive en nuestro país, podemos hacer cosas que realmente dejan una huella. ¿Qué es triste? No triste, pero que es una oportunidad de mejora, es que la gente que se vaya regrese y traiga toda esa información que tienen, toda esa experiencia, y la adaptemos a lo que es nuestra forma de comprar, nuestra forma de pensar, nuestro día a día. Y eso es algo que siempre, siempre, desde la universidad quise tener para Colombia. O sea, es algo que aquí las empresas siguen funcionando, la gente sigue consumiendo, y ahí es donde el conocimiento de nosotros, el cual puede ser realmente diferente a lo que vemos todos los días, puede hacer la diferencia. Entonces, digamos que siempre quise volver y tratar de aplicar lo que aprendía por fuera, y eso es algo que cada vez que hacía algo diferente funcionaba. Entonces, digamos que ahí es donde siempre quise volver acá y apostarle a esto para seguir creciendo. Claro que sí. Bueno, y nos contabas un poco de la experiencia de Chile. ¿Qué te motivó irte a Chile? ¿Cuál fue ese mayor aprendizaje? Bueno, mira, un paréntesis ahí que es importante. Cada vez que tuve estos cambios, emocionalmente, familiarmente, y en general, personalmente, siempre estuve bien. La oportunidad de Chile llega quizás en el mejor momento profesional que yo tenía con la compañía de autopartes en Colombia. Realmente yo de Chile conocía poco, nunca lo había visitado, pero lo vi en su momento, y yo vivía con mis padres en ese momento, lo conversé con ellos y lo veía como una oportunidad de crecimiento. Decir, hombre, las oportunidades llegan a tu puerta, pero no llegan todos los días, pero aprovecharlas y a tu país siempre vas a poder volver. Pero no siempre vas a poder ir a Chile. Trabajar, entonces. Con esta empresa que en Chile es una empresa bastante bonita, no tenemos nada que perder, juguemos, vamos a verlo todo y conozcamos de esa cultura y de nuevo volvemos a lo mismo. En este momento nos vamos a volver a empezar en otro entorno, nos vamos a desacomodar un poquito de lo que hoy vemos como comodidad, pero podemos volver con experiencia, con buenos momentos, a aplicar eso que conocemos allá en nuestro mercado. Bueno, ahí de tu respuesta quiero resaltar dos cosas. Una, tener un muy buen compañero de viaje, ¿verdad? Tener a alguien que te acompañe a cumplir todos esos sueños, incluso te impulse a cumplirlos. Y por el otro lado es desacomodarse. Nosotros, los que hemos estado en un proceso de emprendimiento, los que queremos iniciar, es desacomodarnos un poquito, salir de esa zona de confort que algunas veces, pero estás bien, estabas en un momento súper bien en tu carrera profesional, económicamente, tenías muchas cosas para seguir brillando, sin embargo, te desacomodas y le apuestas a otros desafíos profesionales. Entonces, ahí conecto un poquito cómo surge entonces esa motivación para crear tu propia empresa, de dónde nació esa idea. Bueno, estando en Chile, de nuevo en un muy buen momento, digamos que el desarrollo que se había logrado en este bonito país había sido bastante bueno, con un grupo de trabajo espectacular, digamos, con un crecimiento profesional interesante, ya muy adaptado a lo que era el país, nace una, no sé si una necesidad, pero es una inquietud muy familiar de decir, hombre, ¿por qué no hacer lo que estás haciendo ya? Hácelo acá. Tráela el conocimiento que tenés, que posiblemente te pueda hacer un hándicap a favor, puedas tenerlo acá. y eso te pueda dar una ventaja competitiva o sencillamente generar empleo, hacer algo que traiga, yo diría, traiga unas fortalezas al país y sobre todo a la ciudad que tanto lo necesita. Entonces, eso pudo tomar alrededor de año y medio, nosotros preparando y diciendo, bueno, mira, yo me imagino la empresa así, estos son los proveedores, estas son las oficinas, esta es la gente que va a trabajar, así va a ser la cultura organizacional. Y algo muy importante que le quiero compartir a la gente es que estas decisiones se tomaron en el mejor momento. Cuando se toman en el mejor momento, hay un factor muy importante es que las decisiones se toman pensando en abundancia y pensando positivamente. No había una necesidad de decir, no, es que si yo no hago esto ya, me va a pasar esto. No, estamos en un buen momento, es decir, yo puedo tener esta empresa, entonces vas a proyectar la empresa en un entorno competitivo, en un entorno positivo, en un entorno optimista, sin importar que esté pasando o que vaya a pasar en los próximos meses. Y eso es algo que realmente nos ayudó a pensar, nos abrió la mente, decir, hombre, si se puede y vamos a preocuparnos por lo que realmente a dónde queremos llegar más que los problemas que pueda atender, digamos, el entorno del país. De acuerdo. Quiero conectar también con una pregunta que nos hace Mirta y es, ¿cómo saber si tu emprendimiento realmente está relacionado con tu proyecto de vida? Esa es una buena pregunta. Yo creo que cuando nosotros hacemos la empresa, y esto es algo que escuchamos repetidamente, siempre, siempre pensamos en que la empresa la debemos estructurar, la debemos formar y la debemos trabajar como algo muy de nuestra casa, algo muy nuestro. Te doy ejemplos sencillos. Yo quiero llegar a la oficina y que la oficina vuela bien. Quiero llegar y que se vea bonito, que la gente esté contenta, que hayan risas, que la gente traje motivada, que haya un buen ambiente laboral. Y llegar a eso no es fácil, pero cuando lo logras, que es lo que nosotros consideramos y nuestra compañía lo tenemos, puedes decir que la empresa lleva el ADN que tú quieres es que lleva un ADN que lo lleva tatuado y eso es muy difícil quitárselo. Y al final es muy agradable porque todos los días te levantas por cualquier problema que tengas, por cualquier situación que tengas, pero la motivación siempre va a estar. Y algo seguido que yo quisiera comentarle a los emprendedores es que en su proyecto de emprendimiento consideren el producto o servicio o su estructura de empresa. Si ustedes estarían dispuestos a continuar cuando hay ausencia de dinero, cuando las ventas están mal, cuando te renuncia gente, cuando definitivamente las cosas se te voltean, paro, pandemia, pero si seguís motivado y seguís haciendo las cosas o si seguís buscando hacer las cosas diferentes para satisfacer a tu cliente, para satisfacer a tus colaboradores, ese es tu proyecto de dinero. Cuando estás buscando algo y decís no, yo quiero es compro en uno, vendo en tres, me gano dos, ahí no hay un proyecto de dinero. Entonces, dicho esto, llegar a una oficina y decir, mira, se están generando empleos 15, 17, que antes, hace un año no existían, eso es una satisfacción muy grande, más en una ciudad como nosotros, como la nuestra. Entonces, ahí es donde le digo, todos esos factores los tienes que recoger y ahí es donde el proyecto de vida como empresa toma realmente valor. Hay un propósito superior, ¿verdad? Es lo que llamamos una conexión mucho más allá de generar simplemente ventas, ingresos, sino lo que contribuyes a una comunidad, lo que haces es por miles de familias que están contentas, motivadas, que pelean todos los días para hacer crecer a esta compañía, pero que también llegan felices a su casa porque se sienten motivados y reconocidos. Es parte de un propósito mucho más allá del económico. Bueno, les hablemos un poquito de Toolmate, de su cor de negocios, de negocio, perdón, cuántos empleados tienen, cuál es su propuesta de valor, pero lo más importante e interesante que nos gustaría que nos contaras es qué hace diferente. ¿Cuál es ese precisamente ADN que tiene Toolmate? Bueno, Toolmate es una importadora de equipos y herramientas para el sector automotriz. Nosotros importamos equipos de España, Italia, China y Estados Unidos. Nuestro, digamos que nuestro foco es importar los equipos, suministrarlos a servitecas, confesionarios, petroleras en Colombia, prestar el servicio por venta, que digamos es nuestra piedra angular, diría yo, de este negocio. ¿Y qué nos hace diferente? Es que hemos orientado a la compañía a una estructura boutique. Es una compañía que nosotros somos 16 empleos directos en proceso de contratación de dos adicionales. Son más de 20 empleos indirectos y lo que buscamos es una atención personalizada es hacer sentir a nuestro cliente importante así nos esté comprando un insumo de poco valor, que la experiencia de compra sea diferente, que entender nuestro cliente qué es lo que realmente está buscando y cuál es la sensación que tiene cuando hace una inversión con los equipos de nosotros. Al final del camino la inversión de un equipo es la segunda o tercera inversión más costosa dentro de un taller y siempre cuando estamos en el ser humano cuando hacemos inversiones de alto valor entra un nerviosismo me equivoqué será que lo necesitaba pero yo lo puedo conseguir más barato y nuestra tarea es hacer un trabajo acompañamiento es una venta consultiva es algo es una venta con mucha ingeniería entonces básicamente nuestra compañía se ha orientado se ha orientado en ese camino todos los días mejorando todos los días implementando nuevas cosas somos una empresa digamos relativamente pequeña pero en seis años hemos logrado un posicionamiento a nivel nacional y también con ventas fuera de Colombia bastante interesantes es una empresa rentable es una empresa que también está trabajando para no quedarse atrás en los desarrollos de tecnología y las nuevas tendencias que nos preocupamos también para que nuestros colaboradores estén contentos aporten ideas se sientan importantes porque al final son muchas ideas en una misma casa que nos pueden ayudar a seguir creciendo y hacer las cosas siempre diferentes sin salirnos de los esquemas legales totalmente ¿cuál ha sido ese reto más desafiante que has tenido en todo este camino de aprendizaje? bueno reto hay muchos yo sé que muchos anécdotas mira tenemos nosotros después de estructurar la la compañía y es algo que es muy interesante vimos obviamente que en el Excel o en el papel siempre hay una idea que debemos plasmar pero en la práctica tenemos que ser muy ágiles en el cambio porque las cosas el mercado cambia o sencillamente yo lo planifico de una manera que no voy a planificarlo tuvimos meses yo recuerdo creo que fue en el 2017 en febrero que tuvimos una facturación o sea facturamos muy poco y todos nos quedamos fríos cuando se acaba el mes porque pues al final las ventas en el día 30-31 se cierra la facturación el día siguiente estás en cero pero si la facturación se cierra con unos volúmenes muy bajitos pues ya empieza un trabajo mental bastante bastante duro entonces y por eso yo digo a la gente tu emprendimiento debe estar a prueba de momentos difíciles momentos difíciles es el momento de actuar decir bueno vamos a coger la mochila y nos vamos para la calle recuerdo que aquí todos ponemos la mochila y salimos a la calle a vender a ofrecer a volantear y no es que aquí no nos vamos a dejar hundir nosotros ya nos tiramos a la piscina la piscina es onda no alcanzamos a tocar el fondo y no lo queremos tocar vamos a empezar a nadar y ahí la verdad que el esfuerzo fue fue espectacular empezamos a a hacer llegada o acertamiento a nuestros clientes y ahí fue donde los meses siguientes fueron muy buenos consideramos que tocamos fondo o tuvimos un momento de bastante nerviosismo por el volumen de venta pero teníamos la convicción de que nuestra nuestra empresa no estaba estructurada y hecha para el resultado de un solo mes sino que digamos hacer un proyecto a largo plazo nosotros llegamos para quedarnos nosotros llegamos para hacer las cosas bien hechas hacer las cosas bien hechas hacer las cosas de manera legal hacer las cosas con un grado de formalidad más del que nos exige digamos el mercado cuesta cuesta tiempo cuesta plata nos cuesta traer la gente indicada porque la gente buena es costosa y ahí es donde dijimos bueno vamos a colocarnos metas en el mediano plazo vamos a colocarnos metas en el largo plazo para donde vamos vamos a asesorarnos con unas personas que nos asesoran que son unas personas espectaculares porque siempre nos han acompañado de manera incondicional sin interés alguno y nos han ayudado que a la fecha nosotros estamos muy agradecidos porque nos han dado ideas nos han ayudado si te engastas que la cabeza donde la tiene y mira hacia arriba y mire usted tiene que ir a ver más allá y esa fue algo fue una anécdota bastante interesante tuvimos un susto fuerte pero pero esa era parte del aprendizaje y uno decir bueno no aquí vamos a hacer proyectos y al final del año nos vemos y nos vamos a medir y en lo que no mejoramos vamos a cambiarlo a tiempo eso es lo bueno de tener un buen equipo que vaya contigo y respalde el proceso no que el capitán se quede suelto a ver qué es lo que tiene que hacer sino que inmediatamente todo el equipo responde a apoyar el proceso me llama la atención algo o quiero preguntarte algo es a nivel personal cuál ha sido el reto más importante o sea cuál es la situación más difícil que tú si en algún momento lo has sentido porque una de las cosas que mencionaba Mirta al inicio es este es un juego también de emociones es como una montaña rusa que en un día empiezas con la idea y estás absolutamente motivado y aquí es y voy a hacer el sueño en mi vida pero llegan momentos difíciles donde tienes que sacar esa cantidad de habilidades de adaptabilidad esa recursividad esa inteligencia emocional para manejar mucho mejor la situación cuál fue el reto más importante en este que recuerdes de los retos más importantes que todavía inclusive los vivimos son varias cosas y yo lo quiero llevar muy al ámbito personal y es uno separar la vida laboral de la vida personal y esto yo lo llevo a decir bueno mira hay espacios para la familia hay espacios para el trabajo y es saber separar eso que es difícil y es entendible que no se puede hacer en un principio yo creo que que nos pasa a nosotros por ejemplo el horario con China son dos horas de diferencia y el chino empieza a chatear a las 10 de la noche entonces si no le hablas de 10 a 1 de la mañana ya te toca ya perdes un día perdes un día se puede bueno y también separar las finanzas personales con las finanzas de la compañía entonces hay muchas cosas que empezando no me dicen yo quiero comprarme no sé con mi primer prima me voy a comprar la nevera para la empresa ¿por qué? porque pensamos una nevera y la verdad yo no quiero sentirme como que le estoy sacando el dinero a la compañía y no le estoy retornando nada entonces eso es algo que es difícil y yo a los emprendedores le digo que vivan eso o sea eso no está mal vivirlo eso hay que vivirlo hay que darle algo de retorno para que después la empresa nos dé y siempre esas compañías que están en proceso de de crecimiento eso es como un bebé primero la tienes que tener cargada luego la vas a enseñar a caminar luego vas a caminar acompañándole y ya después la vas a dejar quedándose sola con la gente indicada y esos retos hay que entender cuál es el momento para hacerlos en cada etapa de la empresa entonces es interesante bueno voy a hacer una pequeña pausa para invitar a todos los que nos están acompañando hoy que en el chat si tienen alguna pregunta me vayan contando yo las voy leyendo y a la medida de lo posible pues voy generando cada una de esas preguntas para que sea un espacio que pueda enriquecer muchísimo a cada una de las personas que está encaminada a generar una iniciativa empresarial o que le gustaría conocer mucho más de la experiencia de Álvaro y precisamente hablabas un poquito del temor al miedo y especialmente cuando vemos ese lado financiero de desacomodarme un poquito y decir yo tengo mi salario y todos los meses me está llegando cierto dinero y con ese dinero hago unas proyecciones tengo proyectos ¿cómo afrontar ese temor que si voy a emprender ¿cómo voy a manejar esa parte financiera? Mira yo considero que cuando se tiene temor se actúa con más precaución se actúa con más precaución significa que nos preparamos mejor para actuar ante diferentes situaciones sin duda es es un cambio que uno debe estar preparado para para él debe tener un una ruta o una guía para para no perder el norte el tema a preparar pues para la tormenta que se viene más adelante y algo muy importante para los emprendedores es que siempre siempre hay una solución siempre hay una salida que si se trabaja con ciencia que si uno no se deja llevar por el ruido del entorno va a tener una salida muy favorable entonces el temor está bien porque dicen pararnos o tomar unas acciones que bueno yo voy a hacer un momento para ser precavido pero después voy a poder hacer sin ningún problema también sentir temor y en el momento que lo estén viviendo que estén empezando la compañía y tengan algún defecato tengan presente que eso no va a ser así siempre después van a venir mejores momentos y ustedes van a poder salir más fortalecidos porque al final del camino las compañías necesitan muchísima atención muchos recursos al principio para que después puedan despegar de manera digamos que sólida o sostenible en el tiempo de acuerdo bueno Álvaro tenemos dos preguntas una de Gustavo y otra de Mirta Gustavo Conde nos pregunta ¿cuál es la visión de Toolmate en 20 años? ¿qué sueñas un poco en 20 años con la compañía? bueno en 20 años hay muchos hay muchos flashes que nosotros nosotros vemos primero ver la compañía con gente contenta ver la compañía con gente buena trabajando gente que ha crecido en diferentes aspectos y ojalá tanto personal como profesional gente que llegó quizás hizo su casa o pagó sus estudios o sacó adelante su familia segundo pues una una compañía que ya debería tener alrededor de 26 años en el mercado consolidada y con un buen nombre porque es difícil tener un buen nombre sostenido en un tiempo y una compañía que no se olvida de las personas que han estado con ella en el momento difícil esto es algo que digamos lo aprendí mucho en Chile sobre todo digamos que Chile diferente a Colombia ha tenido situaciones de pleno empleo entonces solo en el pleno empleo es cuando los países o las compañías aprenden a cuidar al empleado ¿qué significa pleno empleo? que el 10% ¿qué significa que la persona hoy tiene un trabajo el día de mañana pues no hay a quien contratar entonces le ofrece más plata y se va entonces aquí es donde nosotros tenemos que no esperar a llegar a ese punto sino que nos preocupemos por las personas que tienen el que se quiera ir es porque realmente en algo fallamos o sencillamente pues no encajo en el grupo de trabajo pero nosotros lo que queremos es desde ya empezar a trabajar para que la gente que esté con nosotros le van a llegar a dar ofertas de otras empresas y va a ser difícil llevarse y eso es algo que podría ser muy gratificante para nosotros y también ver una compañía con diferentes sucursales con una presencia internacional yo creo que es importante es como de nosotros empezar y mirar fuera de Colombia es posible y yo siempre hago una comparación y digo bueno porque las empresas familiares en Italia producen y venden a todo el mundo y te hablo de diferentes industrias pero Italia es un país diminuto y las empresas que producen y comercializan o exportan están en el norte de Italia en la porque Colombia no si Colombia tiene una ubicación mucho mejor que la de Italia tenemos gente realmente calificada gente con ganas de trabajar tenemos un clima que nos nos favorece y nosotros hoy comercializamos pero mañana podemos llegar a quizás inclusive producir pero llegar a mercados internacionales super bien bueno tú has tenido la la fortuna de tener una compañera de vida como lo expresaste que ha apoyado todo este camino de emprendimiento pero Mirta nos hace una pregunta que me parece super interesante y es ¿cuál es el rol de la familia de un emprendedor durante este reto de emprender? no la verdad es que Claudia pues ha sido un apoyo extraordinario es una persona que que a todas estas ideas siempre crean en esta ocasiones pues es la que la que más se ha desacomodado ya su trabajo aquí en Cali se fue conmigo para Chile en Chile pues logró ubicarse y luego de Chile ya entonces ella ha estado en todo ese ese ella ha estado cargando la maleta ella trabaja también en la compañía ha hecho un trabajo excepcional y me encanta porque ella trae ideas que en este no eran comunes en Erla entonces ella trae la experiencia pues del Banco Occidente de Falabella en Chile trabajó en grandes compañías trae esas ideas porque son 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 curiosamente dos compañías que le apuestan mucho a la gente y que hacen proyectos muy grandes y dicen bueno vamos a meternos en esto y esto lo vamos a sacar adelante porque y traer eso a una compañía como la de nosotros le hace le hace le hace bien o sea nos refresca son ideas diferentes son cosas muy llámanos muy innovadoras y el apoyo pues ha sido ha sido excepcional aguantar todo este proceso no es fácil siempre que esa compañía es diferente y eso es algo para mí muy valioso bueno me gusta mucho el comentario que te voy a leer de Manuel Arce que dice solo queda decir que Álvaro es tremendo líder hoy el gran problema empresarial es no contar con líderes como Álvaro que profesionaliza a los apasionados entonces cuéntanos un poquito cómo es tu forma de liderar además de agradecer por supuesto este buen comentario cómo es tu forma de liderar cómo inspiras a tu equipo de trabajo no pues primero gracias Manuel Manuel tuve la oportunidad de trabajar en Chile hicimos digamos unos proyectos muy interesantes una persona muy técnica muy con un componente comercial muy importante y al final lo más importante es rodearte de gente que te pueda que tenga un conocimiento cuando puede ser comercial venta administrativo gente buena que está apasionada y dejar la persona aporte porque es que hay muchas ideas que a veces uno por desconocimiento dice no eso no funciona porque yo creo que si yo lo hago no funciona pero no venga proponga qué podemos hacer cómo lo podemos hacer ayúdenme a solucionar y en Chile pues se vivió eso yo llegué a Chile con un conocimiento digamos en área técnica bastante limitado y aquí todos estamos en el mismo barco y si se hunde nos hundimos todos entonces yo aprendí con el trabajo primero hay que colocar unos parámetros pero pero no cerrarse a nuevas ideas no cerrarse a los aportes que nos pueden dar no cerrarse proyectos que nos van a ayudar a crecer que hacer las cosas diferentes a veces nos vamos a demorar un poquito al principio pero después va a ser espectacular porque nos va a facilitar la vida y ahí es donde tener la oportunidad de desarrollar líderes eso es una cosa espectacular porque el líder al final va a ir va a ser la milla extra va a ir más allá de lo que se le pide no va a tener necesidad de que le pidan las cosas entonces eso para la empresa cuéntanos un poquito ya de álvaro cuál es ese plan de desarrollo personal o tu visión personal cuáles son los siguientes pasos personales a qué le acuestas a nivel personal bueno a nivel personal siempre pues está está en en primer plano la familia es algo que tenemos dos chiquis de seis años y otro de meses es un acompañamiento un crecimiento uno tiene la oportunidad pues de de compartir bastante con con ellos y aportar en su proceso de crecimiento como personas del bien a mí personalmente me da mucha satisfacción dedicarle el tiempo a la empresa para que para que siga siga como forjando esas seguir generando digamos que en lo personal siempre amo y muy involucrado con la compañía muy involucrado con la familia poder compartir y eso es una de las razones también por las cuales uno al final termina apostándole a que las cosas se den en en la ciudad natal de uno o sea que uno pueda tener ese ese espacio para compartir con con cercanos así es bueno te quiero preguntar algo ¿cuál serían esos tres componentes de esa fórmula mágica que ha tenido Toolmate por decirla mágica porque viene de un trabajo absolutamente arduo pero ¿cuál han sido esos tres ingredientes? el ABC que tú nos puedas compartir tener una una compañía con crecimiento que a pesar de haber pasado por un paro una pandemia ha crecido ha crecido de manera importante ha seguido creciendo su generación de empleo ¿cuál es el 1-2-3 de esa fórmula? mira primero hacer las cosas bien o sea ¿qué quiere decir hacer las cosas bien? es hacer las cosas de manera correcta si te equivocas es decirle al cliente o a tu colaborador mira me equivoqué pero vamos a corregir siempre perfilar la compañía como una compañía de personas si no se está negociando es cara a cara con nosotros nosotros le damos a digamos que a responder por lo que usted por la promesa de compra que usted tiene dos la formalidad los negocios informales están destinados a desaparecer y cada vez va a ser más difícil tener un negocio informante la formalidad es costosa es costosa pero vale la pena a registrar en la Cámara de Comercio no va a costar dinero pero la formalidad es lo que nos da ese eso para nosotros puede y lo que se puede poder hacer gente buena y competente eso es con gente que sea buena que sea competente que sea que está activado está muy bien en juego que la comprensión Álvaro para ir cerrando te quiero hacer las dos últimas preguntas para continuar ya con las salas más pequeñas y podamos tener una interacción más cercana pero ¿por qué debemos ¿por qué crees que debemos creer en el emprendimiento en el Valle del Cauca? ¿hay posibilidades? ¿en Colombia? muchas muchas sí muchas posibilidades yo invito pues a las personas que estén en este proceso pues siempre conozcan su producto siempre sin importar que tengan mucha competencia su su ADN inyectado a la compañía va a hacer las cosas va a hacer que esas personas sean diferentes ¿qué quiere decir esto? yo no me puedo limitar a abrir mi compañía porque ya hay cuatro si si así fuese tendríamos en Cali todos restaurantes entonces al final del camino es es pensar en decir yo quiero hacer esto porque sí ya existe pero yo sé que yo lo puedo hacer de una manera pero muy a mi estilo que a mis clientes le va a traer a traer los clientes y no a traer los clientes en tiempo entonces hay mucha oportunidad Colombia en general tiene mercados que explotar tiene también la posibilidad con con los países vecinos tenemos varias ciudades con y tenemos que que más empresas tengamos más posibilidad tenemos de mejorar bueno y agradeciéndote obviamente tu generosidad en cada una de las respuestas ¿cuál es tu consejo para quienes nos escuchan quienes están iniciando o empezando esta trayectoria como emprendedor a quienes ya son empresarios ¿qué les podrías decir? mira muy importante aterrizar las ideas saquen un cuaderno saquen un no sé en un computador lo que ustedes creen es un negocio ya considerado luego clasifiquenlo este sería mi cliente a manera de consejo cuando uno empieza a escribir las cosas y empieza a ver uno se va a encontrar con peros pero siga 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 escribiendo siga mirando siga siga entendiendo qué es lo que su mercado podría poder comprarle y y al final es nunca nunca pierda el norte van a haber momentos difíciles van a haber momentos que usted va a necesitar que otras personas le digan no es que usted acuérdese ¿por qué empezó esto? ¿por qué empezó? entonces al final eso te va a dar una inyección vas a tener unos momentos difíciles vas a tener momentos muy efusivos siempre tratar de ser muy muy estable ni muy efusivo ni muy deprimido para que al final esto sea algo para que las decisiones se puedan tomar de manera de manera efectiva de manera correcta siempre siempre estar abiertos siempre como lo están haciendo y qué pasa si ellos en la lavandería lo hacen de esta manera que cómo lo puedo hacer yo como importador puede funcionar y siempre confíe en eso cuando usted confía en lo que usted cree en lo que usted conoce porque porque uno conoce perfectamente el producto o el servicio que va a ofrecer cuando usted lo conoce también confíe en eso usted sabe algo usted sabe un poquito más de lo que su cliente y eso es algo que hay que capitalizar hay que hay que hay que protegerlo hay que blindarlo hay que hay que hay que complementarlo con otras ideas que al final no se la dejemos si no nos trabaja gran historia nos dice Iván Mauricio Ricardo Arias si es posible afirmándolo si es posible hacer empresa en Colombia de verdad mil gracias Álvaro por todo lo que nos cuentas hay algo que yo quiero aprovechar para para manifestar y es precisamente volver siempre a esa alma emprendedora eso que dijiste creo que nos aporta muchísimo siempre volver a pensar usted por qué inició este proyecto qué lo motivó qué está respondiendo en el consumidor pero hay algo maravilloso que incluso las empresas mucho más grandes tienen que tener en cuenta es hacer de la incertidumbre un recurso siempre aprovechar cada uno de esos momentos de cambio esos momentos diferentes esos momentos que te desacomodan para repensar y ajustar y tener una propuesta de valor vigente en el tiempo aquí nos dice Gustavo Conde Tulmey es indiscutiblemente una empresa líder a nivel nacional la importación de buenos equipos tecnológicos para el sector automotriz se ha ganado en pocos años un posicionamiento preferencial logro obtener varios motores de productividad y hago la invitación a que trabajemos en el sector de las estaciones de servicio las EDS Álvaro qué orgullo tener una empresa en seis años con ese crecimiento y muy seguramente en varios años en algunos meses después te vamos a volver a invitar y nos vas a seguir contando de tu crecimiento organizacional gracias de verdad Mirta dale perdón que te interrumpí feliz no feliz para nosotros súper encantados yo preguntando hasta en el chat como viste encantada la verdad una historia de vida como lo escribió alguno de nuestros participantes increíble muchas gracias supremamente enriquecedora en este momento nos vamos a invitar en este espacio creamos unas salas y al azar se asignan las personas entonces no sé con quién vas a quedar tú Álvaro no sé tu Diana no sé el resto del staff pero aprovechemos tenemos 15 minutos para compartir quizás si quieren hacerle otra pregunta ya a quien quede en el salón con Álvaro entonces nada voy a crear las salas y volvemos en unos 10-12 minutos listo entonces permítame creo las salas y comenzamos a compartir con Álvaro Gracias. Gracias.